¿Qué tal amigos de EBTV? Feliz día para todos ustedes hoy jueves, así que vamos a continuar con todo lo que es tendencia el día de hoy. Por supuesto, estos son los 30 minutos más trending de la televisión. Yo soy Raina Anciani y esto es en la web. Exijo la libertad plena de mi esposo, Leopoldo López y de todos los presos políticos. Son inocentes. Queremos una Venezuela libre. En este momento estamos haciendo énfasis en lo que están cumpliendo condenas por delitos migratorios. Informaciones, etiquetas, todo lo que es tendencia el día de hoy lo vamos a estar revisando como siempre en la web. Pero antes, queremos invitarlos a que descarguen nuestra aplicación móvil para que tengan toda la programación de EBTV al alcance de su mano las 24 horas del día con tan solo un clic. Recuerde que también nos pueden sintonizar a través del Apple TV de cuarta generación porque EBTV siempre pone a disposición de todos ustedes nuestras plataformas digitales para que estén informados y siempre conectados con nosotros. De inmediato les presentamos cuál es la pregunta del día. Esa encuesta que realizamos a través de nuestra red social Twitter. El día de hoy esta pregunta dice ¿Cree usted que si los militares toman el poder en Venezuela sea para? Hay tres opciones. La primera dice entregárselo a civiles. El 13% ya ha votado por esta opción. La segunda dice gobernar ellos 34% y 53% eso no ocurrirá. De hecho, vemos que ya hay un usuario que ha estado dejando un comentario. Vamos a estar compartiendo más adelante para ustedes todos los comentarios. Allí, bueno, ahí lo veíamos. Vamos a estar esperando que haya más comentarios para llevárselos a toda nuestra audiencia. Así poder estar al tanto de lo que opinan nuestros usuarios. Pero iniciamos comentándoles que pues la Eurocámara emitió una nueva decisión sobre Venezuela y la crisis que se vive en el país. Esta vez se trata de una resolución en la que se muestra firme a cooperar con una investigación que pudiera desarrollarse en la Corte Penal Internacional. Señalando al régimen de Venezuela como responsable de serios delitos. Vamos a revisar de inmediato el portal de la patilla que trae esta información. Eurocámara se compromete a colaborar con la Corte Penal Internacional para que Maduro rinda cuentas. Esta es una información, si se quiere, pues que tiene pocas horas circulando en la web. Y por eso hemos decidido pues comentárselas. La eurodiputada Beatriz Becerra, vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, informó que la resolución aprobada este jueves por la Eurocámara apoya plenamente las investigaciones de la Corte Penal Internacional sobre los amplios crímenes y actos de represión perpetrados por el régimen de Nicolás Maduro. Así que esta es una información que está pues abriendo casi todos los portales venezolanos. De hecho, vamos a chequear de inmediato la cuenta oficial de Twitter de la eurodiputada Becerra que pues estuvo publicando esta información aprobada en la plenaria de la Eurocámara la resolución sobre Venezuela tras la misión del Europarlamento a las fronteras con Colombia y Brasil para observar la situación humanitaria. Tuve la oportunidad de ir a Cúcuta y he negociado esta resolución por Alde Group. Así que pues nada, así de esta manera la eurodiputada también utilizaba pues sus redes sociales. Sabemos que está muy involucrada en todo lo que tiene que ver con el tema venezolano. Pero hay dos etiquetas que particularmente están muy sonadas, muy presentes en la web y tienen que ver con las etiquetas libertad plena y hashtag también libertad y es que pues predominan este jueves sobre todo en el Twitter. Y es que una nueva campaña por parte de personalidades de la oposición en Venezuela difunden este tipo de mensajes exigiendo la liberación del resto de los presos políticos. Vamos a ver algunos de los mensajes que están circulando a esta hora en la red social y sobre todo muchos de ellos son videos de estas personalidades. Vamos a rodarlo para escucharlo. Soy Lilian Tintori, activista de derechos humanos. Exijo la libertad plena de mi esposo Leopoldo López y de todos los presos políticos. Son inocentes. Queremos una Venezuela libre. Bueno, ahí vemos pues este tuit de Lilian Tintori acompañado de un mensaje. Mi esposo Leopoldo López tiene cuatro años y cinco meses preso y justamente todos sabemos que es inocente, es un preso de conciencia de la dictadura. Hoy exigimos su libertad plena y la de todos los presos políticos. Libérenlos. Así que con este sentido es que está circulando esta etiqueta. Vemos también la cuenta de Omar Moratosta. Vamos a también rodar el video que ha publicado en su cuenta oficial. Mi nombre es Omar Moratosta, abogado defensor de varios de nuestros presos políticos, tanto civiles como militares. Quienes han sido sometidos a tratos crueles y humanos y su salud en este momento peligra. Ellos merecen su libertad porque no han cometido ningún tipo de delito. Exijo la libertad plena de todos los presos políticos. Bueno, estos son parte de videos pero también hay muchos mensajes circulando. Esto pues en esta red social. De hecho, no sé si vamos a estar corriendo más mensajes, más twitters que están pues comentando. Esta etiqueta que repetimos está en tren de libertad plena. Está presente. Lester Toledo dice para Lorenz Salé y los más de 400 presos políticos. Que a Maduro no le da la gana de soltar a pesar de que el mundo entero clama por su inocencia. Y pues también adjunta otro video de otra de las personalidades. Vamos a seguir revisando las cuentas de Twitter que tenemos con esta etiqueta. Van a rodar el video, vamos a escuchar. La justicia y procesos de Venezuela. Pido la libertad para todos los presos políticos. Muchos de ellos tienen problemas graves de salud. Bueno, ahí vemos también pues la cuenta. Vamos a entonces seguir revisando pues los Twitter justamente más mensajes con esta etiqueta. Porque pues está bien presente el día de hoy. La esposa de Marco Hurtado exige su libertad plena y la de todos los policías metropolitanos, no más presos políticos. Pues ahí ven la etiqueta cómo continúa circulando. También hay fotografías. Patricia Ceballos, libertad para todos los presos políticos y excarcelados. Sin restricciones ni medidas. Libertad para Leopoldo López, Simón Novis, Lorenz Salé. Para los policías, Arube Pérez, Luis Molina, Marco Hurtado, Erasmo Bolívar, Héctor Robaín. Para todos los civiles y militares, hashtag libertad plena. Esto circula con mucha fuerza en la red social entre los usuarios venezolanos. Delsa Solórzano, esta diputada, también colgó. Nos sumamos a la exigencia de libertad plena para todos los presos políticos. Basta de persecución, basta de venganza. Colocó en su cuenta oficial Acción por la Libertad. De esta cuenta dice Juan Carlos Caguaripano, Jefferson García, Osvaldo González, Rosalino Quintero, Darwin Solís, Osvaldo Gutiérrez. Injustamente presos políticos del régimen y también coloca la etiqueta libertad plena para ellos. Así que esta campaña está bastante trendy entre los usuarios venezolanos y las distintas personalidades de la oposición venezolana. Momento de hacer una brevísima pausa. Al regreso más de lo que es tendencia hoy en la web.